mi gente buenos días como están saludando los actividades de juana transmitiendo de juana mexico oigan pues quien les cuento de este día pues este día vamos a hablar de de lo que dice dice la palabra dice el señor de lo que hay en la boca el corazón no de lo que hay en el corazón la boca habla perdón perdón de lo que hay en el corazón la boca habla entonces el mensaje que tengo para ustedes en este día para mis hermanas y hermanos en la palabra en el señor es que cuando te arrepentiste y bueno vamos a decir que eres nuevo que eres nuevo que eres una nueva persona que apenas acabas de nacer otra vuelta el mensaje es que y entonces pues no sabes que hacer y te congregas a una congregación a una iglesia que nunca has estado ahí eres nuevo que no te frenes que no pongas obstáculos para hablar la palabra porque como tú sabes que eso va a nacer del corazón pues si me entiendes eso es es como cuando vaya como un hombre como nosotros que nos gusta una mujer y entonces en el tiempo ese pues le le dices a la mujer te sale pues te toca la estás enfrente de ella y te toca y le dice te toca hablarle en este momento y le dices pues sale lo natural sale como natural y entonces pues barato jóvenes y entonces pues empiezas a hablar o sea que eso es casi como algo natural agarra el jefe que pasa oiga agárra el jefe agárra el jefe ah si si todo va a ser caballero ahí ah que se cayó ah no yo lo recono esta bien no hay problema no se viera amonestado ah no worry hijo de güero el jefe el jefe y entonces que pasa que este o sea entonces si 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 agarra el joven agarra el si tienes que hablar ah dame ochenta y así treinta y cuatro pues en realidad los de ochenta pesos los de la mesa digo a cien pero usted solo para empezar el día se lo va a dar en ochenta pesos pero es lo unico que traigo treinta y cuatro ahorita eso si es lo unico ya treinta y cuatro estos de este mes que son como estos cuatro que estima aquí mira esto es para son treinta y cuatro todos pueden hacer eso para todos para electrocutarlos agarrele jefe y agarrele con confianza y ahorita pongo todo ahi como van un minuto barato joven agarrele pregúntame dijo el de vez entonces como les digo si tienes que decir lo que tengas o sea que te nace que vas a empezar a hablar que no esperes que que el pastor o el ministerio te va a dar chance para hablar si tienes que hablar lo que tengas que salir que tengas que te van a hacer que que hablo 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 lo que tengas que decir habla el mensaje hablas hablas porque lamentablemente muchos ministerios o la mayoría el pastor parece que no pero ponen un obstáculo de que que te tienes que bautizar primero o que o que para pastorear o para para hablar la palabra tienes que ser pastor primero primero lo que te salga del corazón hablar porque dice el señor lo que hay en el corazón la boca habla entonces ah lo que a la hora que sea donde tengas que hablar donde Dios te tenga que ponga en ese lugar en ese instante con las personas que te ponga en ese instante en ese momento el estando el Espíritu Santo en ti tu vas a hablar porque vas a hablar entonces no te detengas habla lo que tengas que hablar donde tengas que hablarlo a la hora que porque es que es que eso es como es es super natural o sea ah como te digo es 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 el rio es si si un manantial nace ahorita de agua limpia sale de aquí en ese instante donde estoy y empieza a salir miles de galones de agua entonces es natural todo lo que vas todo lo que con conlleva ese sonido eso que eso que va a crecer ese ruido este eso eso es como eres tu en ese instante es lo que te vas a hablar por agua viva vas a empezar a hablar y este bueno si es como a mi que me paso a mi es que ah yo andaba solo en la montaña entonces de un día soy una persona soy la persona del mundo y al otro día ya empiezo a hablar de Dios de la palabra y no se pues tenía que hablar no se pero hablaba y y para acá es puro hablar y hablar de eh es es algo natural o sea no ha sido algo increíble pero así pasa entonces lo que tengas que hablar háblalo tu dale este eh ah si es como regaño lo que sea para el que esta escuchando para el que sea porque Dios habla Dios quiere hablar por el medio del hombre Dios lo utiliza al hombre para hablar ah porque es la forma de hablar con el con la gente es es que la gente tiene que escuchar y entonces hablando hablando y tu dale entonces no esperes que te pongan obstaculos no esperes que te pongan ah que te deje el pastor hablar eh tu a la hora que tengas que hablar habla porque es que es lo que tienes que hacer en el nombre en el nombre del señor jesús tu dale para tu échale y habla y tienes que hablar lo que tengas que hablar pero háblalo después sigo con otro video este suscribanse al canal dale like y y compartan los videos ah si es de ustedes si les gusto este mensaje pero es honestamente el mensaje del señor para todos los hermanos y hermanas que son nuevos en la palabra ah que van haciendo apenas este como de ayer a ahora entonces si tu eres esa persona que te llego este mensaje te toca ver este mensaje es mensaje para ti y pues dale puro para adelante hasta después hago otro video no vino el albino ya tiene tiempo que no viene ese compa ya sí 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 Gracias por ver el video.